El día de hoy queremos invitarlos a participar en la nueva alternativa cerrada Renta Variable Estados Unidos Plus. Básicamente lo que buscamos es permitir al cliente exponerse a los mercados de Renta Variable Internacional, específicamente Estados Unidos y el índice Standard & Poor's 500. Recordemos que este índice agrupa las principales 500 compañías en Estados Unidos, entre las que vemos compañías como Apple, Facebook, Amazon, Chevron, entre muchas otras. Una característica muy importante de esta alternativa es que protege el 100% del aporte inicial en pesos. E incluso si al final de la alternativa, después de los tres años, el índice Standard & Poor's 500 termina hasta menos 10%, esta diferencia entre el 0 y el menos 10% el cliente lo percibirá como utilidad en el periodo de la inversión. Y por último, esta alternativa no cuenta con ningún techo, es decir, todo lo que se valorice el índice desde el momento que se estructure hasta el momento del vencimiento será percibido como utilidad para el cliente. Si está interesado en participar de esta novedosa alternativa, por favor contacte a su asesor para que le dé más información.